Plánchame la guayamera Voy al pueblo a bailar con mi guajira Me voy a gozar la vida hasta que se asome el alba Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo Al pueblo voy el domingo, yo las bolainas limpie Tengo brilloso el machete, elegante luciré Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo 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 El domingo voy al pueblo a bailar de buena gana Porque me han dicho que viene una orquesta de La Habana Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo Voy a encillar mi caballo con su montura tejana Me voy a entrenar un hippie que le suba la malanga Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo ¡Gracias! Una noche serena y oscura, me juraste cariño sincero, me dijiste que en toda tu vida mi cariño sería lo primero. Yo no sé qué pensabas entonces, que en silencio besaste mi mano, con un beso que no he de olvidarlo. Aunque pasen y pasen los años, ahora solo me queda el recuerdo, y el recuerdo me agobia y me mata. Yo no sé qué le dejo a la vida, que otra vez a la mala me trata. Ya no puedo mirarme en tus ojos, ni tampoco soñar en tus brazos, porque al irte quebraste mi vida, y hasta el alma me hiciste pedazo. Cuando pueda volver a mirarte, ya verán que se acaba mi llanto. Mientras tanto que siga mi pena, pa' poder dedicarte este canto. Hay amor, qué tristeza tan grande, la que traigo en el alma prendida. Si tú puedes vivir sin mirarme, ven mejor a quitarme la vida. Hay amor, qué tristeza tan grande, la que traigo en el alma prendida. Si tú puedes vivir sin mirarme, ven mejor a quitarme la vida. Si tú puedes vivir sin mirarme, ven mejor a quitarme la vida. En silencio el corazón dice y suspira, baña con Dios, mi vida. Las campanas de la iglesia suenan tristes, y parece que al sonar también te dicen. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. A donde vayas tú, iré contigo, en sueño siempre junto a ti estaré. Mi voz escucharás, dulce amor mío, pensando como yo estarás, volvernos siempre a ver. La alborada al despertar, feliz te espera, si en tu corazón yo voy a donde quieras. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, con Dios. Anda, Lola, déjame bailar el danzón. Anda, Lola, déjame bailar el danzón. Vaya con Dios, mi vida. Porque a mí el baile me priva, el baile me encanta, y me pone hecho un merenguito, un merenguito. Vaya con Dios, mi vida. Porque su cadencia se me cuela por las venas y me emociona, y me emociona. Anda, Lola, déjame bailar. Cuando tú me conociste, me dijiste que querías verme feliz, y no es verdad, y no es verdad. Mira que se acaba este danzón, y hasta la raspita yo lo quiero saborear. Anda, Lola, déjame bailar. Anda, Lola, déjame bailar el danzón. Anda, Lola, déjame bailar el danzón. Porque a mí el baile me priva, el baile me encanta, y me pone hecho un merenguito, un merenguito. Porque su cadencia se me cuela por las venas y me emociona, y me emociona. Anda, Lola, déjame bailar. Cuando tú me conociste, me dijiste que querías verme feliz, y no es verdad, y no es verdad. Mira que se acaba este danzón, y hasta la raspita yo lo quiero saborear. Anda, Lola, déjame bailar. Mi mujer se llama María, y mi mujer tenía un dolor, y me dijo chino chinito, llévame a ver al doctor. Enseguida fui corriendo a ver un especialista, para que a mi mujer la curara a toda prisa. Ella entró en el consultorio, y yo fuera me quedé. La una, la dos, la tres, y mi mujer no salía. Entonces pensé, que algo grave pasaría, y cuando ella me atocó a preguntarle del caso, me dijo así, así, así. No se asuste mi compay, que no es muy grave la cosa, su mujer está... Acarandosa, acarandosa, acarandosa. Molata, acarandosa, acarandosa. Los rebatos más fuertes incidentes. La una, la dos, la tres, y mi mujer. Enseguida, así. Hay que recorrer cont cargo sobre y realmente traerIR, y niños bárbarco. De nuevo, muchas. De nuevo, muchas. Es que siempre hay que hacer los maidos, esos придen đ Windy buenas. Ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé La una, la dos, la tres y mi mujer no salía Entonces pensé que algo grave pasaría Y cuando llamé al doctor a preguntarle del caso me dijo así, así, así No se asuste mi compay, que no es muy grave la cosa, su mujer está Acarandosa, 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 pulata, acarandosa, acarandosa Acarandosa, 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 acarandosa Acarandosa, acarandosa, acarandosa El zapaterito clava, 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 clava en el tacón Y al clavar contento daba, daba enterito el corazón Al viejito Simón, zapatero remendor le voy a contar Le voy a contar lo que le pasó Martillando un tacón y de tanto trabajar rendido quedó Y allí se durmió Y allí se durmió Y allí se durmió Y empezó a soñar feliz que una mujer linda de verdad Linda de verdad Le vino a decir Le vino a decir Si me arregla usted muy bien hacia el tacón le daré Simón Le daré Simón Todo mi querer Todo mi querer El zapaterito clava, 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 clava en el tacón Y al clavar contento daba, daba enterito el corazón Al viejito Simón, zapatero remendor le voy a contar lo que le pasó Martillando un tacón y de tanto trabajar rendido quedó Y allí se durmió Y allí se durmió Y empezó a soñar feliz que una mujer linda de verdad Le vino a decir Si me arregla usted muy bien hacia el tacón le daré Simón Todo mi querer El zapaterito clava, 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 clava en el tacón Y al clavar contento daba, daba enterito el corazón El zapaterito clava, 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 clava en el tacón Y al clavar contento daba, daba enterito el corazón El zapaterito clava, clava, clava en el tacón Y al clavar contento daba, daba enterito el corazón Cuando tú tengas fe es que sientes amores Cuando tú tengas sueños de rosas es que sientes amores Tú dirás Chiquichiquichiqui, chiquichiqui, chiquichiqui Ahora sí, esto es bueno Ahora sí, chiquichiqui, chiquichiqui, chiquichiqui Esta vida me encanta Si tú sueñas bailar en las nubes que sientes amores O si oyes el canto del mar cantar para ti Tú serás muy feliz Y al verte pasar los señores Te dirán que eres bella y que quieren de ti tus amores Música 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 Cuando tú al besar tengas fe es que sientes amores Música Cuando tú tengas sueños de rosas es que sientes amores Música Tú dirás Chiquichiqui, 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 chiquichiqui Ahora sí, esto es bueno Música Ahora sí, chiquichiqui, chiquichiqui, chiquichiqui Esta vida me encanta Música Si tú sueñas bailar en las nubes que sientes amores Música O si oyes el canto del mar cantar para ti Música Tú serás muy feliz Y al verte pasar los señores Música Te dirán que eres bella y que quieren de ti tus amores Música Tus amores Música Tus amores Música Música Las mujeres son Son, son, son Pulses como cañas Las mujeres Son... Son MAC Dsi como cañas Cuando a uno le falta esa cosa Como a uno le necesita Cuando a uno le falta esa cosa Como a uno le necesita Las mujeres son Son, son Son cuarrico mente Las mujeres son Son, son Son cuarrico mente Te vuelve todito un merengue si la tiene al lado Te vuelve todito un merengue si la tiene al lado Oh nena, no me digas nada, nena, mira que me muero, nena, mi chinita linda, nena, ven que yo te quiero, nena Las mujeres son, son, son como el caramelo Las mujeres son, son, son como el caramelo Que cuando ellas están en su punto ellas meten miedo Que cuando ellas están en su punto ellas meten miedo Las mujeres son, son, son como panes de la borracha Las mujeres son, son, son como panes de la borracha Que cuando ellas están borrachitas se van de cumban Que cuando ellas están borrachitas se van de cumban Ya nena, vamos para rumba, nena, vamos que te quiero, nena, mira que eres zumba Nena, yo por ti me muero, nena Las mujeres son, son, son como el caramelo Las mujeres son, son como el pollo frito Las mujeres son, son, son como el pollo frito Después que te comes la masa, te come el huesito Después que te comes la masa, te come el huesito Nena, échate pa' acá, nena, ven que yo te quiero Nena, no me fortifique Nena, mira que me muero Nena, mira que me muero Ola y lola, ola y lola, ola y lola, o lola y Yo sembré En mi jardín una flor Y de ella me enamoré Sin pensar que la flor se marchitara Y mi cariño quedara Fuerfano de su querer Yo no sé Si la flor que yo escogí Reservaba para mí Resdicha o felicidad Yo no quiero No quiero pensarlo Porque me mata la pena Solo hice lo que hace un jardinero Y fue cuidarla con celo Mientras estuvo en mi jardín Ola y lola 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 Yo sembré En mi jardín una flor Y de ella me enamoré Sin pensar que la flor se marchitara Y mi cariño quedara Fuerfano de su querer Yo no sé Si la flor que yo escogí Reservaba para mí Resdicha o felicidad Yo no quiero No quiero pensarlo Porque me mata la pena Solo hice lo que hace un jardinero Y fue cuidarla con celo Mientras estuvo en mi jardín Ola y lola 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 Muchas veces Muchas veces He rogado tu amor Muchas veces Muchas veces Me has dicho que no Pero ahora yo soy tan feliz Y tan dichoso Al fin escuché de tus labios el sí Solo tú Solo tú Solo tú Puedes hacerme soñar Solo tú Solo tú Puedes hacerme vivir Porque tengo tus besos Tan solo para mí Ahora sí Ahora sí Soy feliz Puedes hacerme soñar Música Solo tú, solo tú puedes hacerme soñar Solo tú, solo tú puedes hacerme vivir Porque tengo tus besos tan solo para mí Ahora sí, ahora sí soy feliz Ahora sí, ahora sí soy feliz Al compás del chacacha, del chacacha del tren Que gusto da viajar cuando se va en el tren Tal parece que el amor con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacacha del tren Al compás del chacacha, del chacacha del tren Que gusto da viajar cuando se va en el tren Tal parece que el amor con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacacha del tren Yo tenía una guapísima chiquilla Que me amaba con locura y frenesí Y paseando junto a ella le cantaba Y al oído le entonaba la canción que dice así Al compás del chacacha, del chacacha del tren Que gusto da viajar cuando se va en el tren Tal parece que el amor con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacacha del tren Al compás del chacacha, del chacacha del tren Que gusto da viajar cuando se va en el tren Tal parece que el amor con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacacha del tren La guapísima chiquilla La guapísima chiquilla se ha fugado Y solito me he quedado sin su amor Con la hermosa melodía de este fado Que cantando alegremente le dice a mi corazón Al compás del chacacha, del chacacha del tren Que gusto da viajar cuando se va en el tren Tal parece que el amor con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacacha del tren Al compás del chacacha, del chacacha del tren Que gusto da viajar cuando se va en el tren Tal parece que el amor con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacacha del tren Me voy, me voy, me voy en el tren Me voy, me voy a viajar Me voy, me voy a pasear Con el chacacha que tiene el tren Borrachito, borrachito, borrachito Borrachito, borrachito Voy del brazo de mi nena encantadora Borrachito, borrachito, borrachito Voy del brazo de mi nena encantadora El que quiera que siga la rueda Y el que no Que siga comiendo bolas Me gusta el vino y el pandanguillo Me gusta el vino y el pandanguillo Me gusta el amor sin demora Pequeña, pequeña Tú sí puedes beber de mi copa De mi copa, de mi copa Tú sí puedes beber de mi copa Pequeña, ven y bebe de mi copa En mi copa solo beberás el más sublime licor El licor del amor Y solo podrás emborrachar el alma Ven pequeña y bebe de mi copa Borrachito, borrachito, borrachito Voy del brazo de mi nena encantadora Borrachito, borrachito, borrachito Voy del brazo de mi nena encantadora El que quiera que siga la rueda Y el que no Que siga comiendo bolas Me gusta el vino y el pandanguillo Me gusta el vino y el pandanguillo Me gusta el amor sin demora Pequeña, pequeña Pequeña, tú sí puedes beber de mi copa De mi copa, de mi copa Tú sí puedes beber de mi copa Borrachito, borrachito, borrachito Borrachito siempre estoy Amén Amén Amén